¡Bum! ¡Familia, muy buenas! Nuevamente, un gameplay de nuestras hormiguitas, del juego de las hormiguitas, Empires of the Underground, creo que se llamaba, si no me equivoco. En el título, evidentemente, sí que estará bien puesto. Y ya tengo la partida preparada, ¿vale? Vamos a jugar, como sabéis, en modo fácil, pero esta vez vamos a ganar la partida, vamos a aguantar el tiempo que necesitamos y vamos a aguantar la partida, porque se me ha puesto en las mismas Bollings. Entonces, el mapa, voy a cambiar de mapa, ya por ver un poco todos los mapas. Este se llama Toehead y el tipo de hormigas, empezamos con la genética, después terminamos, genética no, genérica supongo, después hicimos una colonia de las Black Ants, que eran las que nos dejaban hormigas obreras y soldados, y ahora vamos a ir con las Wood Ants, ¿vale? Que estas sí que nos permiten, obreras, soldados y una tercera versión, que el simbolito que tiene es como una especie de diana, así que entiendo que lanzarán algo. Entiendo que lanzarán algo, ¿vale? Así que la seleccionamos y el color, pues esto al final es estético, vamos a probar con las moradas, ¿vale? Yo que sé, pues por cambiar. Así que le damos a empezar, bueno, necesitamos primero un nombre, así que vamos a ponerle las hormigas moradas, sin comernos mucho el coco, ¿vale? Y como os decía, vamos a jugar en un mapa nuevo y el mapa es el mapa de playa, ¿vale? Aquí tenemos a nuestras hormigas moradas, disimula un poco el color morado, ¿eh? Hay que decir. La reina crea su primera camada, bueno, en fin, esto ya sabemos perfectamente lo que nos dice, porque ya hemos jugado con anterioridad. Y efectivamente, aquí veis que tenemos tres tipos de hormigas, ¿vale? Las obreras, que serían las del símbolo verde, las azules, que serían las soldados, y después tenemos las amarillas, que serían... Bueno, pues la nueva especie, sinceramente, no las he probado, ¿vale? Sé jugar muchísimo más que los gameplays anteriores, muchísimo más que los gameplays anteriores, porque le he metido más de 22 horas al juego ya, así que ya evidentemente sí que sé jugar, pero ciertamente tengo dudas de si sobreviviremos o no, porque como después recibimos los ataques que recibimos al hormiguero, pues se nos hace muy complicado. Vale, vamos a empezar. Aquí veo que tenemos un buen depósito. Aquí podríamos hacer nuestro almacén de comida para que estuviese cerca de la entrada, ¿vale? Aquí tenemos al boss del hormiguero, que ya lo mataremos cuando estemos medianamente preparados, ¿vale? Aquí tenemos comida, pero con enemigos. Aquí tenemos comida fría, y aquí tenemos otro enemigo grande, y aquí comida. Por lo tanto... Vamos a salir hacia aquí arriba. ¿Vale? Y también vamos a tirar otro hasta aquí abajo. Un momento, ¿lo quiero tirar desde aquí? O lo mismo es buena idea tirarlo desde aquí. Vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Que después pasa lo que pasa y nos metemos en los problemas que nos metemos. Y sinceramente no quiero meterme en más berenjenales. Vale, tenemos ya 7 hormigas de 7 hormigas, lo que pasa es que aquí seguimos teniendo comida. Esto es... Podéis marcar o desmarcar para saber exactamente cuánta cantidad de comida, ¿vale? Para que hagáis la cuenta si completaríais o no vuestro almacén. Yo lo que voy a hacer es... Ampliar un poco lo que sería esta estancia. ¿Vale? Vamos a ampliar un poco con... Con una idea que vais a ver a continuación, ¿vale? Y es que vamos a hacer aquí un pequeño almacén de comida. ¿Vale? Vale. Entonces, cambiamos de grupo a nuestras hormigas y le decimos que vayan a por la comida que queda. Que aquí hay bastante comida y en principio nos interesa aprovecharla. Las vamos a recoger todas y ahora vamos a ver cuál sería la trazada más óptima para ir a por esta comida, ¿vale? Vale. Bueno, pues... Teniendo cuidado con esto... Vale, yo creo que... Podría ser un buen camino siempre y cuando esto no abra el acceso a este boss. Que no lo abre. Perfectísimo. Perfectísimo. Vamos muy bien de comida, ¿eh? 107 de 110 y aquí vamos a pillar más comida. Por lo tanto... Por lo tanto... No, coño. Ahí no. Por lo tanto, le vamos a decir que queremos que hagan más comederos aquí. Ahí. Y ya con esto yo creo que podemos tener una buena base de comida si no la llenamos, como digo, con las que hay aquí, ¿vale? Esto puede ser otra buena zona. Esto. Y aquí podemos poner a las... Bueno, no, es que aquí no quiero poner a las crías. El nido de obreras me interesaría que estuviese quizás por aquí. Bueno, es que si no van a tener que dar mucha vuelta, ¿no? Pero por otro lado estarían cerca de la comida. Es que claro... No sé muy bien cómo hacer para acertar, la verdad. Y mira que, como os decía, ya tengo cierta experiencia, pero claro. De momento vamos a aumentar un poquito esto. Vamos a ver cómo queda porque sí que me gusta que tenga... Joder, me equivoco siempre de... Sí que me gusta que tenga bastante amplitud la reina, ¿vale? He comprendido con el paso del tiempo que es interesante que la reina tenga amplitud porque van a venir a dejarle mucha comida, se van a crear muchas hormigas aquí y demás y entonces es interesante tener bastante espacio ahí. Aquí de momento todavía queda sitio, todavía queda comida, pero bueno, están haciendo su trabajo. Y vienen todas a dejar la comida. ¿Veis que dejan comida aquí? No todas la dejan aquí, realmente. Vale, perfecto. Aquí todavía queda algo de comida, quedan un par de... un par de semillitas que ahora vendrán a por ellas y ahora ya tenemos un espacio un poquito más considerable. Aquí tenemos nuestro rincón de comida y yo creo que podríamos hacer. Vale. Tampoco quiero hacerlo muy grande porque luego a lo mejor vamos a necesitar espacio para... Y aquí estoy dejando este hueco pero no por nada, sino porque sé que con el tiempo voy a tener que ampliar la zona de comida. Entonces para tener aquí un par de... un par de slots más para poder ampliar la parte de comida, ¿vale? Yo creo que esto puede ser muy interesante. Vale, aquí habéis terminado ya, ¿verdad? La faena. Vale, pues... Bueno, de momento vamos a decirles que vuelvan aquí al... Acordaros que había una serie de grupos, ¿vale? El grupo nido era que iban a estar continuamente haciendo labores de mantenimiento en el nido y después teníamos diferentes grupos para cuando hagamos las diferentes variedades de hormigas pues bueno, que cada una vaya un poco a... O le asignemos lo que creamos más conveniente, ¿no? De momento esto lo vamos a dejar así y aquí vamos a empezar a poner semillitas hormigas de hormigas obreras. ¿Vale? ¿Dónde lo vamos a poner? Pues yo creo que aquí. Ahora cuando terminen aquí vamos a ir ya diciéndole que... Y ya no puedo poner más realmente porque fijaros me como prácticamente todo el depósito de comida, ¿eh? Me como prácticamente todo el depósito de comida. Vale. Teniendo en cuenta que aquí hay un enemigo. Aquí también hay enemigos. Y es que no tenemos ya literalmente no tenemos ya más aporte de comida dentro del hormiguero. Nos va a tocar jugárnosla y salir ya a la superficie. Es que realmente realmente, realmente ahora mismo fijaros es que no tengo no tengo para hacer más hormigas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo atacase aquí si yo atacase aquí tendría la comida más los bichos que mate pero con las hormigas que tengo es que ni de broma. Es que ni de broma. Así que vamos a probar y vamos a hacer una cosa. Vamos a ir trazando un poco lo que sería el camino a... a ver a ver a ver como aquí vamos a querer vamos a ir haciendo un poco lo que sería el vale todo esto puede ser almacén de comida ¿vale? Almacén de comida que va a estar aquí o sea va a coincidir con la entrada ¿vale? Entonces una vez que tenemos el almacén de comida ahí esto habría que ampliarlo realmente pero bueno ya veremos cuándo y cómo lo hacemos yo lo que pretendo es darle mucho recorrido a esto ¿vale? Muchísimo recorrido para que no esté cerca el acceso a la reina de momento van a tener que hacer todo este camino más toda esta vuelta que le vamos a meter nosotros ¿vale? todo esto para evitar ¿vale? ¿vale? Vale Vale, yo creo que este Este podía hacer un buen trazado ¿Vale? Para que Tuviesen que dar muchísimo recorrido Los insectos que vayan entrando del exterior Y a nosotros nos de tiempo a ir atacándole Antes de que lleguen a la reina ¿Vale? Fijaros que Le estamos poniendo Muchísimas trabas Hacer un camino tan largo también conlleva Una negativa ¿Vale? ¿Cuál es la negativa? Pues que todo este camino que yo me estoy Comiendo de hormiguero Va a impedir que yo pueda utilizarlo Como criadero O como almacén de comida ¿Vale? Es cierto que aquí tenemos un Un primer almacén Y aquí hay un segundo Pero no sé si va a ser suficiente ¿Vale? Aunque lo gradeemos a nivel 3 Después aquí solamente tenemos Un primer criadero de hormigas Obreras Por aquí podríamos ponerla soldado Por ejemplo Y por aquí O incluso aquí Cuando ataquemos Podríamos poner Las Las nuevas En principio Debe Debe haber espacio para todo ¿Vale? En principio Lo que pasa es que bueno Evidentemente a mi siempre Pues me surgen dudas y tal Pero Pero vaya Tenemos solamente 8 hormigas Tío Tenemos pocas hormigas ¿Eh? Realmente Vamos a poner las Las hormigas que están en el nudo Vamos a ponerlas también aquí En la casilla número 1 Para que apoyen un poco más Porque es que si no En fin Y aquí no quiero venirme Mucho más abajo Porque Vaya a ser que comuniquemos Con 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 el boss Y evidentemente ya Nos hemos cargado un poco el tema ¿Vale? Bueno voy a dejar que las hormigas Terminen de De hacer esto Y ahora volvemos ¿Vale? Para no aburriros Vale Ya están nuestras hormigas Ya Ya tenemos hecho el hueco ¿Vale? De Lo que va a ser un poco la alimentación Pero primero necesitamos comida Y ya hemos abierto la entrada ¿Vale? Entonces con la entrada abierta Ya tenemos el mapita desbloqueado Y el mapita de la playa Sería Venga ya tío Sería un bicho de esto a la entrada Colega Sería un bicho de esto a la entrada Este mapa Como es el mapa de playa Tengo entendido Que la marea sube Y hay zonas Que quedan anegadas Por lo tanto hay que tener cuidado con eso ¿Vale? Mira ¿En serio va a entrar ya un pavo de estos tío? No puede ser ¿Verdad? Vale Es que hay que tener mucho cuidado tío Porque es que ¿A poco que nos entre un 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 bicho? A ver vale Podríamos Podríamos ir a por esto ¿Vale? A por esto sí que podríamos ir Aquí tenemos hormigas Que están comiéndose Este pez El pez Nos interesaría un montón El pez nos interesaría un montón Porque tiene 1300 de comida O sea Es una Pasada Lo que pasa que claro Evidentemente Aquí tenemos un nido Diría que de este tipo de insectos Aquí tenemos otro La cosa se pone bastante complicada ¿Eh? De momento creo que lo mejor sería no salir Y aquí arañas A ver dónde van esta gente Porque esta gente me dan un miedo Esta gente me dan un miedo Porque es que ahora mismo No tengo con qué defenderme Bueno en principio parece que Pasan un poco de mí Y que van a A resguardarse A ver si se pira este insecto Y podemos coger Los tres que ha matado Que solamente son 15 Pero teniendo en cuenta Que nosotros ahora mismo No tenemos nada Ya ve si nos viene bien Ya ve si nos viene bien Pero es que estando Bueno a ver Fijaros Tiene poca vida ¿Eh? Realmente ¿Veis que tiene poca vida? Está bastante trabajado ¿Eh? Lo que pasa es que bueno Aún así ahora mismo Nos reventaría Hay muchísimos bichitos De esos Mira aquí otro pescado Bueno aquí dos pescados Chaval Están a tope ¿Eh? Pero claro Evidentemente el recorrido Que hay que hacer es enorme Por lo tanto A ver si se quita de en medio Vale se ha quitado Se ha quitado Pues voy a mandar A mis hormigas A que vengan a A por el alimento Mis hormigas Purple Venían a por el alimento Uh no 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 Irse 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 que no queremos Como esta gente nos vean Entran al hormiguero ¿Eh? Y son tres El problema es que no entra uno Entran tres Con subida a tope Para nada nos interesa Está siendo esto Un comienzo bastante complicado ¿Eh? Hay veces que hemos tenido Un acceso muchísimo más cómodo Por lo menos al principio Me la voy a jugar Tengo que venir aquí Vamos a sacar hormiguillas Y vamos a venir a Vamos a venir aquí A por las semillas de De la planta Que cuidado ¿Eh? Porque al final son bastante O sea Están interesantes las semillas Las voy a mandar adentro otra vez El principio hay que hacerlo Con mucho cuidado Con mucho tacto ¿Vale? Y ahora yo podría hacer una cosa Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que las hormigas Están peleando con este caracol Y con estos tres bichos Yo podría alimentarme del pez Pero es que está muy cerca Es que me voy a meter en problema Es que como si lo viera Me voy a meter en problema Como si lo viera Es que este caracol Tiene muchísimos O sea Es muy duro Pero muy duro ¿Eh? Y es que por aquí arriba No tenemos nada Para poder alimentarnos No tenemos nada ¿Eh? Vaya flipe tío O sea En serio Es que es una pasada Lo difícil que es este mapa ¿Eh? El problema es que Imaginaros que aquí los matan Yo no puedo decir Voy para acá Con mis hormigas Porque tengo muy pocas hormigas Y Esto es un hormiguero Entonces no pararían De salir hormigas nunca Entonces matarían a las mías Porque siempre van a ser más La única solución que veo Ahora mismo Es venir aquí A por semillas Simplemente a por semillas Y bueno Ahora ya sí que podemos sacar Más hormigas ¿Eh? Así que Nuevamente Vamos a sacar más hormigas Fijaros cómo está quedando esto Vale Ahora Ahora yo voy a hacer lo siguiente Teniendo en cuenta Que las hormigas del hormiguero Se van a alimentar de esto Voy a mandarlas yo aquí A las mías Le voy a decir a las mías Que ahora sí Se alimenten del pez Siempre y cuando Las hormigas de aquí Tengan este alimento Una vez que este alimento Se pudra Tengo que sacar A las hormigas mías Del pez Pero mientras tanto Sí que puedo intentarlo Claro ¿Qué es lo que pasa? Que tienen tanto recorrido ¿Vale? De 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 donde está la comida Ahora mismo De aquí A la salida He hecho tanto recorrido Que ahora mismo Les cuesta mucho Hacer el trayecto Mira Ya se está pudriendo aquí esto Y todavía no me ha dado tiempo A mí de que vengan a por la comida Bueno Mientras que estén cogiendo comida De aquí Casi que me Bueno casi mejor En un momento dado Casi mejor Es que no Es que no les da tiempo No les da tiempo Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a decirles Que queremos más hormigas Ya está Ya hemos agotado la reserva Y hemos hecho No más que seis hormigas más ¿Eh? Seis hormigas más Y hemos agotado la reserva Pues nada Es lo que hay O sea Es que Es que no podemos hacer Gran cosa realmente Vamos a Vamos a esperar A que A que pongan A que pongan las larvas Salgan las hormigas Y ahora vemos Cómo continuamos ¿Vale? Vale Todas las que Podíamos sacar de momento Ya las hemos sacado Pero hemos recuperado Algo más de comida ¿Vale? Que a mí Se me había pasado por alto Así que Nuevamente Nuevamente Vamos a sacar Unas cuantas más hormigas ¿Vale? Ya está Hay que dejar siempre Un margen ¿Vale? Porque Como al eclosionar Se consumen dos Fijaros aquí Dice 20 la construcción Pero para eclosionar Dos Entonces siempre Tenéis que dejar un margen Para cuando eclosionen ¿Vale? Bueno Pues contar con Contar con eso En las obreras Cuesta más Cuesta 50 Y 5 de eclosión Y en las nuevas Que todavía no sabemos Lo que hacen 60 de construcción Y 5 de eclosión Así que bueno Tenemos 25 y 25 Vale Ya tenemos Todo lo que nos podemos permitir Ahora mismo Lo tenemos fuera ¿Vale? Así que vamos a ver el mapa Ahora hay una araña Tío Ahora hay una araña Justo en la bajada Del pescado De momento Este hormiguero Está consumiendo el pescado Este poco a poco ¿Eh? Es que yo no tengo nada Es que fijaros Es que no puedo No puedo pillar De ningún sitio ¿Eh? Nada Tenemos aquí estos caracoles Pero estos caracoles Evidentemente son Muy potentes Para lo que yo tengo Ahora mismo En el hormiguero Acordaros de una cosa Nosotros tenemos De momento Solamente hormigas obreras A nivel 1 Tendríamos que Ugradearlas A nivel 3 Para sentirnos Con un poco De más tranquilidad Pero es que aparte Tengo 0 obreras O sea Vale La araña parece Que se ha ido Puede ser Yo tengo 18 hormigas ¿Eh? Sin contar las 7 Que están en el nido Tengo 18 hormigas La araña No está visible Pues vamos a intentar Ir a por esta comida Es que necesitamos Necesitamos comida Si no No se puede avanzar Sin comida No se puede avanzar Este mapa Ya no es tanto Por el mapa Porque Fijaros Si saliese un pez Que a lo mejor sale Si saliese un pez Aquí O aquí arriba O por aquí Sería entrada directa De comida al hormiguero El problema Es que lo que se nos está Complicando En el inicio de la partida Es El acceso A la comida Que es que nosotros aquí No tenemos Literalmente nada Entonces tenemos que ir lejos Lejos relativamente Pero Para Como os digo Para las hormigas que tenemos Y la protección que tenemos Esto es relativamente lejos ¿Vale? Sobre todo en un inicio de partida Claro Uy Mira la araña Ah vale Ahora se ha quitado de en medio Y el problema El problema es que no puedo Ni pillar estas semillas Porque tendría que pasar Por el Por el Por el nido De araña Y evidentemente Sería absurdo Ahora mismo Tardan mucho En salir las hormigas Ya sabes Y es por todo el recorrido Que le hemos dado Pero acordaros Que eso es por protección Para que no lleguen tan fácil A nuestra reina Que sería el fin De la partida Y aquí Vale En objetivo Aquí viene el tiempo Que tenemos que sobrevivir ¿Ok? Nos lo marco aquí A la izquierda Con el ratón Llevamos 25 minutos De partida A ver si de día O sea Cuando cambie el ciclo Día noche A ver si conseguimos A ver si conseguimos mejorar algo La verdad Una cosa Una cosa No tenemos mucha comida Cierto Pero con las hormigas Que tenemos Podríamos hacerle frente Es que son 3 enemigos Lo que hay aquí Es que son 3 enemigos Es que no me fío Es que no me fío Una vez que Una vez que este pez Se lo acaben ¿Vale? Una vez que pasen Los mil y pico De alimentos Y se le acabe Es cuando spawnea Otro pez Y yo tengo la esperanza De que spawnee Otro pez Por aquí Por esta zona Por la nuestra Por el resto del mapa Mira Aquí dos Aquí La cantidad de comida Que hay aquí Es una animalada Pero evidentemente Sería una locura Ir hasta ahí Aquí están los bichos gordos Este bicho gordo Yo creo que va a ser El que tenemos nosotros En el nido Mira aquí hay otros dos También cantidad de comida Pero como os digo Esto es absurdo O sea Yo no puedo Plantearme Ni tan siquiera Venir aquí Bueno primero Porque mira Este va a terminar Este está a tope Este está a 1500 Pero yo podría venir Por aquí Por este caminito Por este Pero ya ves O sea Casi no hay problemas Entre el camino Y Aquí un caracol Que está a tope de vida Pues estaría bien Lo que sí Lo que sí Vamos a hacer es Más Ah yo antes estaba mirando aquí Tío Al máximo de hormigas En vez de a la comida Y sí que podíamos Haber hecho más Pero bueno Ahora ya sí que vamos A hacer más Ya está Vamos a poner Las hormigas En el nudo ¿Vale? En el grupo del nido Yo muchas veces digo Nudo, grupo del nido En fin En el núcleo Para que ayuden A llevar la comida A las larvas Y que así salgan antes ¿Vale? Y mientras tanto ¿Cómo está este bicho Aquí de cerca Tío? ¿Cómo está tan cerca? ¿Cómo está tan cerca? Es que no lo entiendo Empezando una partida Y agobiadísimo Tío Podemos hacer por cierto Un guardado De modo libre Para que la partida Se guarde Tal cual está Por si en un momento dado Nos desbaratan la partida Algún insecto que se meta Podemos volver Al último guardado Y un poco reagrupar ¿Vale? Entonces Me interesaría mucho Que este bicho Se metiese en pelea Me interesaría un montón Nosotros mientras tanto Estamos ya casi a tope La colonia está famélica La colonia está famélica Tío Pero es que yo No tengo acceso a nada Podría venir aquí Pero es que ahora Tenemos hasta este caracol Aquí Y esta gente aquí Que no se pelean Entre ellos Ahora mismo Solamente nos queda Esperar que pase Un poco el tiempo Y Y que nos Nos surja una oportunidad De ir a por comida Es que ahora mismo No podemos hacer otra cosa Estamos a cero de comida Aquí si va a haber pelea Pelea absurda ¿Veis? ¿Por qué pelea absurda? Porque ya estaría Vale, pues yo creo que A lo mejor Teniendo en cuenta De que aquí El acceso es imposible Porque es imposible Ahora mismo con este caracol Y tampoco me renta salir Porque Fijaros donde está este tío Yo creo que vamos a Hacer un guardado Y nos la vamos a jugar aquí Nos la vamos a jugar E intentar pegarnos Con los tres bichos Que hay aquí No sé cuáles son Ni nada Pero Es que no tenemos más remedio Que jugarnos a esa carta Así que Vamos a traerlos aquí Y de aquí vamos a empezar A perforar Hacia acá Y esto no lo puedo comunicar Porque si no Estaría acortando El acceso Y esto me lo quiero quedar Supongo que para Crear algo aquí ¿Vale? Este espacio es muy interesante Vale, ya tenemos La partida guardada ¿Vale? Por lo tanto Ahora puedo hacer Lo que quiera Con cierta tranquilidad Así que Vamos a Acercar A todas nuestras Hormigas Y que se peleen Y a ver qué pasa Son tres No las tengo todas Conmigo No las tengo No las tengo todas Conmigo Pero Nos las tenemos Que jugar Pelea Aquí tenéis Yo puedo poner Y quitar la vida ¿Veis? Puedo poner Y quitar la vida Que lo uso mucho Al igual que puedo También Poner Y quitar El porcentaje De alimento Que me dan Cada Cada bichito ¿Vale? Vale, pues perfecto Porque esta batalla La hemos ganado Genial Lo que significa Que Tenemos comida Significa que Tenemos comida Yo mientras tanto Voy a ir dándole Un poquito de Ahí Vamos ahí ¿Vale? Vamos ahí Haciendo un poquito De hueco Por aquí Vamos dando forma A lo que puede ser Otra Ya veremos Lo que es ¿Vale? Pero yo creo que Esto lo podemos usar Bastante bien Ya veremos Si como almacén O como qué Eso ya lo veremos Bueno Hemos salido Victoriosos Y tenemos comida Así que Como tenemos comida Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es seguir Ya no tenemos más Vale Vamos a seguir sacando Unas cuantas obreras más Cambiamos de sitio Para que trabajen Todas A la vez Y saquemos Muchas más hormigas ¿Vale? Mira aquí también Le podemos ganar espacio No sé muy bien Para qué Pero también Le podemos ganar espacio Cuando no sepáis Muy bien Para qué vais A ganar espacio No 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 sigáis Trabajando Los hormigueros ¿Vale? Porque a lo mejor Luego podéis decir Esto lo podría haber usado Para esto Para lo otro Así que cuando no sepáis Muy bien qué hacer Por ejemplo Como con este espacio O con este otro Dejadlo así Y ya Ya os vendrá la necesidad ¿Vale? Por ejemplo A esto lo he dejado así Porque no sé si voy a querer Ampliar la comida O ampliar El La construcción De hormigas Volvemos a estar O vamos a volver a estar Famélicos ¿Vale? Aquí tenemos uno grande Que posiblemente Donde están los Los bosses Suele haber Uno muerto Y uno vivo Este parece que es menor ¿Me da la impresión De que este es Este signo ¿Es más chico que este? Sí, 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 sí Este signo El animal que hay aquí Es más pequeño Que el que hay en el otro lado Así que si en un momento dado Decido atacar algo Primero debería atacar esta zona ¿Vale? Porque es más fácil Que la otra Vale Ahora tenemos Bastantes hormigas Bueno, bastantes Según para qué Tenemos bastantes Pero vaya Tío, este tío Este tío Ojalá se vaya de aquí ya Porque es que Me está matando un montón Un montón de bichos Que los podría matar yo Ahora ya se ha hecho de día Así que ahora ya Este pescado sigue estando aquí Este pescado Es que hasta que no reviente Y le queda todavía 600 Me voy a traer a las hormigas A la entrada Porque en el momento que haya Algo de comida O alguna oportunidad Vamos a tener que pegar Pasar pasos para afuera Vale, el insecto parece que se ha ido El insecto blanco Grande parece que se ha ido Pero seguimos estando En una situación Chunguísima Aquí el nido de araña este Hay que tener también Mucho cuidado con él Porque este nido de araña Las arañas van metiendo Hormigas para adentro A lo bestia Y yo como solamente tengo 5 unidades de comida No voy a poder sacar Más hormigas del hormiguero Porque no se pueden alimentar Entonces no eclosionan Aquí tenemos En este pez tenemos mucha comida 600 quedan todavía Lo que pasa es que Pelearíamos con las hormigas De aquí No me interesa No me interesa Qué chungo, eh Que prospere así Estos dos están todavía A 1200 y a 900 Es que quiero que Que las hormigas Se coman eso rápido Para que spawneen Nuevos peces Y si spawnean Nuevos peces Como no van a spawnear En la misma zona Pues la posibilidad De que spawneen En mi zona Sería mayor Y por más que recorro El acceso más inmediato Que tenemos es aquí Pues nada Vamos a por semillas Yo que sé Es que no hay ¿De dónde rasco? Si es que no hay A tope Muy bien Muy bien Y ahora aquí No quiero que haya Ninguna afuera Siempre que yo no lo tenga Controlado No quiero que haya Ninguna afuera ¿Vale? Vamos a ver Cuánta comida Hemos pillado No mucha No mucha Son semillas y tal Mucha comida Evidentemente No hemos pillado Mola que van todas Tiquitiquitiqui Mucha comida No hemos pillado Carracoles del infierno No tío Aquí una araña Me interesaría mucho Pillar Es que no puedo Pillar de aquí Mientras que esté Esto aquí Es que no Podemos hacer Otra salida Eso sí lo puedo hacer Pues vamos a hacer Otra salida Tío Aquí A por semillas Otra cosa Cuidado con el insecto Uh, mira esta hormiga Teniendo el pez ahí Venía por semillas Es que tiene Tiene wasa, colega Mira, no se pegan Son amigos Los depósitos de alimentos Están llenos No, no, no Relajarse De llenos nada De llenos nada Porque yo ahora mismo Os digo Que me hagáis Más hormiguitas De las nuestras Y aparte Vamos a empezar Ya con la construcción De Nuestro segundo Nuestro segundo Depósito de comidas ¿Vale? En la entrada Como a mí me gustaba Y veis Ya nos hemos quedado Otra vez a cero Y apenas he hecho nada Pero es que como el aporte De comida Es muy poquito Vamos a juntar Estás américa Ya lo sé Vamos a juntar Las hormigas Para que cada una Haga un trabajo Y así Agilizar el proceso Vale Tenemos ya un depósito De 270 80 a lo mejor Vamos a llegar No, incluso más 310 320 Vale Tenemos un depósito De 320 Ya Algo es algo ¿Vale? Y después comida Pues no mucha Porque en el momento Que nos eclosionen Las hormigas Que ya nos han eclosionado Vale Pues perfecto Y no hay comida Por el suelo ¿Verdad? No Que muchas veces Dejan comida Por el suelo En principio no Vale 40 de 40 Pero Mira Aquí No lo estáis viendo Pero en el minimapa Es que no No se ve ni Aunque lo esté grabando En 2K Creo En el minimapa Vale Justo aquí Donde tengo puesto El cuadradito blanco Se ve que hay comida O sea Que aquí Aquí no solamente Hay un enemigo También hay comida Lo que pasa es que Considero Que tengo pocas hormigas Considero que tengo Pocas hormigas Para enfrentarme A nada En realidad Así que Vamos a llamar A todas nuestras hormigas Que son 40 Es que no son muchas Oh Es flipado Tío Por un momento Pensé que ese pez Estaba aquí Pero no Sigue estando Donde estaba Y poco a poco Se la van comiendo Vale Aquí ha desaparecido La planta Que las plantas También spawnean Y el pequeño aporte Que teníamos antes Ahora ya Ni eso tenemos Vale Ahora ya no tenemos Ni las plantas Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a sacarlas Y que cojan las semillas Tío Que cojan las semillas Y ahora ya veremos En qué nos enredamos Porque es que Como os digo Está siendo un comienzo Un poco lento Vale Pero porque el mapa Nos lo está poniendo Complicado Vale Este tío tiene La mitad de la vida Pero con las hormigas Que tenemos Ni de broma Ni de broma Somos capaces De enfrentarnos Es que Es que fijaros Yo tendría que hacer Todo este camino Para ir a por Cien Para ir a por Unos doscientos Ya ni eso Porque se acaba De consumir La cantidad De comida Que hay aquí Es una animalada Y sale otro bicho Y sale otro bicho Grande Tío Pero esto Esto es normal ¿En serio? Bueno 165 de comida De 320 Cuidado Cuidado Vamos a hacer Lo siguiente Hasta aquí Vamos a ampliar Todo esto Porque vamos a hacer Bueno Pues vamos a hacer Una ampliación De nuestras hormigas Obreras Y ahora Le vamos a decir Que aquí queremos Más hormiguitas Bastantes más Fijaros Hasta que no tengamos Un 100% Ahora mismo Tenemos un 59 Hasta que no tengamos Un 100% Nos va a costar 20 Hacer hormigas Una vez que tengamos El 100% Todo lo que sea Superar El 100% De cada tipo Va a suponer Un coste adicional En la construcción ¿Vale? Pues si por ejemplo Ahora mismo cuestan 20 Cuando yo pase El 100% De la población Irán costando 22 24 26 28 ¿Vale? Por lo tanto Bueno pues hay que tener Cierto cuidado Lo ideal sería Tener el 100% De los tres tipos ¿Vale? Y así no habría Un sobrecoste En el momento que tengamos Que podamos conseguir Alimento de forma sobrada Pues si Pues ya todo el sobrecoste Que quieras Porque ya Que más te da ¿Vale? Vamos a Ampliar aquí Vale Vale Voy a intentar conseguir El 100% Con solo esta zona Lo voy a intentar Vamos a echar un vistazo afuera Tío A ver que hay Parece que está llegando La noche Y este ya va a desaparecer Porque solamente Le quedan 30 unidades De alimento Ojalá desaparezca Y nos permita A nosotros Optar A nuevas opciones De comida Porque ahora mismo Ya me dirás tú ¿De dónde saco yo comida? Es que Estoy muy triste Mi hermano No me atrevo a salir Tío Vale Vamos a hacer una cosa Como creo que estoy Un poco en un punto muerto Ahora mismo ¿Vale? Vamos a guardar la partida Guardamos el modo libre Y Lo dejamos por aquí ¿Vale? Y en el próximo capítulo Pues bueno A ver a qué nos enfrentamos Porque ya os digo que ahora mismo Estoy un poco en un stand-by Así que Por aquí Chao